En Villa Mercedes, luego lo pasamos a Nachel, y no solo en los juzgados que están en esas ciudades, sino también en todo lo que son jueces de paz, centros de mediación, que están en el área. Pero en San Luis no, porque no estaba dispuesto todavía. Pero teníamos el DNU presidencial, los casos que no minoran, nosotros, por supuesto, también en las filas del Poder Judicial también tenemos casos, naturalmente. Y bueno, hoy a las 7 de mañana la gente tiene que saber qué va a hacer. Seguimos, no seguimos, entonces me pareció adecuado extender una hora en todos lados igual, esperando la resolución del comité de crisis. Después salió un segundo decreto del Poder Ejecutivo Nacional, pero tampoco tenemos respuesta del comité de crisis todavía, porque ha sucedido anoche. Así que yo pienso que en el curso de hoy vamos a resolver definitivamente cómo vamos a trabajar en cada circuncripción. Nosotros para cada situación tenemos los protocolos ya hechos. Sí, de fases anteriores. Sí, se aplica este o aquel o aquel. Doctora, esto, bueno, por lo pronto la actividad online se verá en el día de la fecha y después de la palabra del comité de crisis, del gobierno de la provincia, ¿se llegará a otra resolución en base a lo que aplique a cada departamento de la provincia? Claro, ustedes piensen esto, cuando hablamos de actividad online. Sí. La actividad online se hace, se puede hacer 100%, eso no hay problema. Pero no en todos los casos. Hay situaciones donde necesitamos sí o sí la presencialidad. Ajá. Y bueno, va a extremar las medidas. Y en vez de llamar a sus empleados, llamar al secretario y a un empleado y se manejarán dos o tres y harán la audiencia que hay que hacer. O sea, en realidad tenemos que poner en juego nuestro sentido común. Sí. No podemos arreglar todas y cada una de las cosas. Pero sí, por ejemplo, si había una audiencia para el día de hoy, que era una audiencia de alimentos, bueno, hoy se suspendió. Se reprogramará. Ajá. Pero estos son los extremos que los jueces deben analizar y disponer. Nosotros no somos que tenés que hacer esto, que si no te matamos, ¿no? Claro, claro. Creemos que hay que hacer algunas cosas y teniendo en cuenta una visión. Nosotros estamos por la vida y buscamos preservar la salud. No solo de la gente de afuera, sino de la nuestra. Sí, sí, sí. Bueno, durante todo el año, ¿no? Han trabajado en pos de tratar de los temas urgentes resolverlos más allá de todo lo que ha generado la pandemia, porque nos ha generado diferentes situaciones, como decía usted. Sí, algunas muy dolorosas. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Momentos en los que nos hemos encontrado aislados completamente, momentos en los que hemos tenido una apertura mucho mayor y en este momento que nos encontramos, que bueno, que no sabemos qué puede llegar a suceder, teniendo en cuenta los casos que suben de manera exponencial y que, bueno, una posible vuelta a lo que conocíamos como fase 1 es inminente también. Entonces, bueno, las resoluciones, como usted dice, tienen que llegar, las medidas se tienen que implementar para que el sistema pueda seguir trabajando, ¿no? Exactamente. Tenemos que hacerlo, tenemos que acompañar. Tenemos que seguir a los que saben. Claro, claro, claro. De todas formas, Lila, si comparamos lo que sabíamos en marzo con respecto a cómo manejarnos con la tecnología, me imagino que está mucho más aceitado en este mes de octubre. No, pero por supuesto, lejos, lejos. Doctora... No es que no se va a hacer nada ni se hace nada, se hace todo lo que se puede hacer. Claro, bien, bien, bien. Insisto con esto del tiempo, obviamente va a determinar en base a lo que diga hoy el Comité de Crisis y el Gobierno de la provincia, en base a cómo se aplica este DNU nacional a cada lugar de la provincia y en base a eso habrá otro comunicado por parte del Superior Tribunal. Sí, por supuesto. Hoy en la tarde tenemos que sacar otro. Claro. Tenemos que sacar uno más definitivo. Bien, bien. Bueno, doctora, le queremos agradecer siempre por su tiempo. Muchas gracias, buena jornada. Gracias a ustedes por ayudarnos a deshundir. Gracias, gracias, muchas gracias. Bueno, la doctora Llanovillo hablando acerca, bueno, presidenta del Superior Tribunal de Justicia.